Los presos políticos en El Chipote realizaron una protesta este lunes 28 de marzo. Informaron a Confidencial fuentes vinculadas a la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía. En horas de la mañana hubo gritos, consignas y los presos cantaron el himno nacional en varios pabellones, dijo la fuente. La protesta ocurrió cuando la mayoría de los presos políticos ya fueron condenados apenas que van de 8 a 13 años de cárcel, y sin embargo los jueces no han determinado cómo y dónde cumplirán la condena, y los mantienen bajo un régimen de aislamiento en una cárcel que supuestamente es para realizar investigaciones. Los reos de conciencia demandaron que los pongan en libertad y gritaron el nombre del general en retiro Hugo Torres, quien murió en un hospital bajo custodia policial. Las fuentes no revelaron cuál fue la reacción de las autoridades de El Chipote ante la protesta de los presos políticos, la primera que realizan desde que fueron capturados en el contexto electoral del año pasado. Lea la historia completa en confidencial.com.ni. La remoción apresurada y forzada del embajador Arturo Macfields, de su cargo como representante ante la Organización de Estados Americanos, fue solo uno de varios movimientos diplomáticos hechos por el régimen en los últimos días. Carlos Midense, quien era embajador de Nicaragua ante España, fue trasladado a Argentina. Midense sustituye a Orlando Gómez Zamora, quien fue trasladado a Caracas como embajador ante Venezuela, luego que se removiera del cargo a Yaosca Calderón Martín. Otro nombramiento hecho por Ortega fue el de Orlando Tardensilla, en el cargo de ministro asesor del presidente de la República para Políticas y Relaciones Internacionales. Tardensilla ejercía como ministro consejero con funciones consulares en la Embajada de Ginebra, en Suiza. Nicaragua sigue sin representantes ante España y el Vaticano. Todos estos movimientos, se dan en un contexto de crisis de la Cancillería, por las deserciones y choques diplomáticos con otras naciones. Las autoridades migratorias de México rescataron en días recientes a siete migrantes nicaragüenses que se encontraban dentro del río Bravo, abrazados a un pilar del puente internacional. Según el Instituto Nacional de Migración, en ese mismo periodo recuperaron dos cuerpos flotando en el cauce del río, pero ninguno portaba documentos de identificación. Mientras que agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos informaron sobre la detención este domingo de otros 33 nicaragüenses. A tres semanas del cuarto aniversario de la rebelión de abril de 2018, las organizaciones de nicaragüenses en el exilio iniciaron una jornada conmemorativa que incluye plantones en las embajadas de países que se han abstenido de condenar la represión del régimen de Daniel Ortega, un foro de justicia transicional y una exposición fotográfica de la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia y la Asociación Madres de Abril. La jornada se desarrolla en Costa Rica desde este lunes 28 de marzo hasta el próximo 24 de abril, y los organizadores esperan que se unan exiliados en otros países de Centroamérica, México, Estados Unidos, Canadá y Europa. También están coordinando formas de protestas creativas e innovadoras dentro de Nicaragua, pero por razones de seguridad no dieron detalles. El 19 de abril se hará una vigilia en varias ciudades de forma simultánea, seguido de un concierto cultural en la Plaza Roosevelt en San José, Costa Rica, previsto para el 23 de abril y una misa por la liberación de los presos políticos el 24 de abril. Costa Rica eliminó los requisitos del pase de salud y seguro de viaje para los turistas extranjeros a partir de este primero de abril. Las autoridades costarricenses argumentaron la decisión en la desaceleración de los contagios y los avances en la vacunación anti-COVID-19. Costa Rica cerró sus fronteras terrestres con la llegada de la pandemia en 2020. Las abrió el 7 de abril de 2021, con los requisitos del pase de salud y seguro médico, que ahora son cancelados. El ejército ruso inició este martes 29 de marzo el repliegue de parte de sus tropas de los alrededores de Kiev y de la asediada ciudad norteña de Chernígov, para centrarse en la conquista del Donbass, objetivo primordial de la invasión rusa en Ucrania. El repliegue se produjo horas antes de que en Estambul los negociadores rusos anunciaran la decisión de reducir la actividad militar en ambas regiones con el fin de contribuir a la firma de un acuerdo de paz con Kiev. Al mismo tiempo, los ataques rusos se intensificaron en Donbass. Por su parte, el Pentágono afirmó que Rusia ha movido un número pequeño de unidades militares en la última jornada en las proximidades de Kiev y descartó que se trate de una retirada real.